El Colegio Letras y Crayolas realizó la actividad Mañanita Recreativa con el objetivo de potenciar el aprendizaje de los estudiantes. En lo que es el desarrollo de las Mañanitas Recreativas, que es con el objetivo de desarrollar a los niños y niñas motricidad gruesa, motricidad fina, enseñarles lo que es la convivencia familiar involucrando a sus padres para el mejor desarrollo de ellos. Para los padres de familia, estas actividades mejoran las relaciones interpersonales de los menores y fomentan los lazos afectivos entre padre e hijo. Digamos, integración que hacen los padres con sus hijos para poder acercarnos más con ellos. Recordemos que es el tiempo que ellos necesitan más acompañamiento, ¿verdad? Y este tipo de actividad nos viene a acercar más a ellos y a ver la interacción con la que ellos lo hacen. Es uno de los aros de ir agarrando el aro con la niña y irle ayudando también, ¿verdad? La unión entre padre e hijo y ir saltando también a llegar a la meta. Al finalizar la Mañanita Recreativa, se entregó una medalla de participación a cada estudiante, la cual fue otorgada por la directora de la institución y los padres de familia. Con imágenes de Irving Ramírez, para Punto Noticias de Woke TV, Sofía Recinos.